Este chico sacó un 14 en selectividad el año pasado, la mejor nota de toda España. Lo traje a mi cuenta y nos dejó asombradísimos a todos con su método de estudio y su forma de pensar. Pues bien, este chaval que sacó un 10 en absolutamente todo, tanto en todas las asignaturas de bachillerato como en todas las asignaturas de selectividad que comprenden desde matemáticas hasta historia, nos va a enseñar cómo hace un examen. Hoy empezamos esta serie, jamás vista antes, en el que la mejor nota de selectividad nos va a explicar cómo se hacen los exámenes de las principales asignaturas de selectividad y cómo prepararlo. Esto va a ser útil tanto si tenéis selectividad este año, el que viene, si lo tiene vuestra hermana, vuestro primo, vuestro hijo o quien sea. O en general, si vais a hacer un examen en vuestra vida, seguro que os va a dar algún tip que os sea útil. Roberto, ¿cómo hiciste el examen de Historia España? Historia España es una asignatura muy extensa en contenidos, pero que formalmente, es decir, en el tipo de preguntas, se puede dividir muy fácilmente en dos tipos de cuestiones. La primera de ellas son preguntas de desarrollo, que pueden ser preguntas muy cortas, de uno o dos puntos, las de desarrollar de tema, que son tres o cuatro incluso, y luego tenemos una segunda parte que son el comentario de fuentes, ¿vale? Comentario de fuentes que ya puede ser que nos pongan una imagen o que nos pongan un comentario típicamente de texto. ¿Y cómo estudio esta asignatura de cara a selectividad? Mira, mucha gente dedica demasiado tiempo en estudiar esta asignatura, pero luego, al no ser Historia una asignatura específica, pues tampoco representa una apuntación muy determinante para entrar a la carrera. Evidentemente hay que aprobarla y hay que sacar una cierta nota considerable, pero no es la más relevante dependiendo ya de si quieres ir a una universidad y tienes que centrarte en las específicas. Pero, ¿cómo planteamos esta asignatura sin que nos consuma todo el tiempo de cara a la selectividad? Pues bien, en primer lugar nos tenemos que centrar en la parte más importante, en las preguntas de desarrollo. Porque si sabemos las preguntas de desarrollo y las comprendemos bien, la parte de comentario de fuentes nos tendría que salir prácticamente sola con unos trucos que ahora vamos a mencionar. Entonces, para las preguntas de desarrollo, ¿qué hacemos? Pues bien, tenemos dos tipos. Las preguntas cortas, ¿vale? Que son las cuestiones que hay aquí en Madrid, o también vocabulario que hay en otras comunidades. Básicamente son aquellas preguntas de desarrollo teóricas que ya te vienen como estándares y que valen entre un punto, un punto y medio, como mucho dos, pero a esa me refiero. Pues a estas tenemos que dedicarle muy poca relevancia, pero la suficiente para sacar la puntuación. En este caso, vamos a hacer un pequeño mapa mental por cada una de ellas que no nos tiene que ocupar más allá de media cara. Porque la puntuación de estas preguntas no es muy relevante para dedicarle caras y caras porque luego no hay tiempo para escribir en el examen. Entonces, es mejor hacer un mini mapa mental de media cara que tenga las ideas fundamentales y con ello ya podemos entender el tema. Entonces, si ya están hechas, si ya está hecho este trabajo, pues perfecto. Y si no, pues simplemente repasamos los apuntes de clase, los leemos, los comprendemos cuando quizás hago un vídeo. Y de toda esa información, realizamos un pequeño mapa mental con las ideas fundamentales. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 1.1 en Madrid, en el paleolítico y en elítico, pues estaba claro la división. Primero hablar de la sociedad, luego hablar de la economía y hacer la distinción comparativa entre paleolítico y en elítico. Y luego hablar del arte rupestre, que tienes el cantábrico, o luego tienes el levantino del Mediterráneo. Entonces, haces una división, pero pones palabras fundamentales y claves. En el examen es cuando hay que desarrollarlo. Tú solo pones palabras clave. Y de forma análoga, en el desarrollo de temas, que son preguntas largas, ya tres o cuatro puntos, pues hay que hacer algo similar, pero aquí ya con más precisión. Por eso su puntuación. Aquí lo que yo recomiendo es, para un tema en concreto, que tengáis que hacer, por ejemplo, yo el de las Cortes de Cadiz, el 5.2, yo lo que hacía es coger un papel, una hoja de papel, esta sí que ya entera, y a partir de ahí vas desarrollando linealmente el tema. A lo mejor el 5.2 se divide en tres o cuatro partes, pues vas desarrollando esas partes distintivas. Y a partir de ahí vas poniendo las ideas claves de cada una de las partes, uniéndolo todo con flechas, uniendo todos los conceptos, subrayando, pero solo las ideas claves. No, no, es que no va a dar tiempo. No da tiempo en desarrollar, y además nosotros tenemos que repasarlo rapidísimo. Entonces, es mejor cogerlo en la cara, ver la estructura del tema, tener en nuestra mente cómo se estructura el tema, y una vez que tengamos eso, tenemos que poner las ideas claves, de cada uno de los subapartados de ese tema. Porque luego a la hora de repasar, no nos sirve leer y leer y leer texto y texto y texto. Es mucho mejor tener ideas que comprendes, con una idea ya tienes una oración, o miles de oraciones que puedes dilucidar de ahí. ¿Y cómo haces la parte de comentario de fuentes? Esta parte es más práctica, por así decirlo, y más complicada a la hora de un examen. ¿Por qué? Porque la parte de uno, obviamente, si ya te la has preparado bien, pues simplemente es escribir lo que ya sabes. Simplemente sabes cuál es el estándar que te ha tocado, y tú ya lo tienes bien preparado. Pero la parte del comentario de fuentes no te la puedes preparar tanto. ¿Por qué? Porque no sabes qué fuente te va a tocar, qué imagen, qué comentario de texto, etc. Ni siquiera las preguntas relacionadas con este. Entonces, ¿cómo operamos aquí? Pues bien, tenemos que tener muy clara la primera parte. Porque los mapas mentales y las ideas fundamentales que hemos sacado de esta, nos van a servir mucho en la parte de comentario de fuentes. Ahora, ¿qué hacemos? Siempre, en un ejercicio de imagen o de comentario de texto, tenemos que empezar clasificándolo, pues, fuente secundaria, fuente primaria, luego decimos otras características más secundarias sobre la temática, sobre a quién está dirigido el destinatorio, es decir, la típica clasificación de fuentes, y a partir de ahí, cuando ya tenemos clasificado el texto, tenemos que añadir un contexto relacionado con la imagen. Es decir, si la imagen, por ejemplo, es el levantamiento del 2 de mayo, pues, aunque parezca una tontería, hay que mencionar que se relaciona con la guerra de la independencia, hay que relacionar, a lo mejor, si es la de los mamelucos, pues, que son las tropas francesas de Napoleón, etc. Empezar a decir las cosas básicas de la imagen, que parece que son obvias, pero para el corrector no son tan obvias, porque tienes que demostrarlo. Entonces, ponemos lo genérico, damos el contexto a la imagen. Y una vez que con una o dos líneas hayamos dado ese contexto, pues, ya empezamos a desarrollar el tema en concreto al que se refiere a esa imagen. Y lo desarrollamos, y aquí está lo importante, mencionando las partes que tengan que ver con la propia imagen. Es decir, si tenemos que desarrollar la fase de la guerra de la independencia, pues, si tenemos que hacerlo en un contexto de la cuestión, yo que sé, por ejemplo, del cuadro este de los mamelucos, pues, cuando lleguemos al levantamiento de 2 de mayo, hacemos mención a la imagen y decimos, mira, cómo se puede observar, cómo entraron en sol, etc. Perfecto. Ahora enséñanos cómo aplicaste esto en el examen. Muy bien. Pues, este es el modelo que hice yo. Este fue mi examen de selectividad. En Madrid simplemente son una parte donde tengo que elegir cuatro cuestiones de 12, porque es el modelo pandemia. Luego tengo que elegir una fuente de o bien el siglo XX o bien el siglo XIX. Y luego tengo que elegir o bien un tema a desarrollar, que puede ser del 20 o del 19, y un comentario de texto, que puede ser del 20 o del 19, pero tiene que ser, pues, si este es de 19, este tiene que ser el 20 y viceversa. Evidentemente. Entonces, ¿qué hice? Primera parte del examen. Cuestiones cortas. Pues, hay un total de 23 cuestiones cortas en Madrid. Y si te dan 12 y te piden hacer 4, pues yo me puedo dejar 8. Y efectivamente me dejé 8 preguntas sin estudiar. Yo elegí las que mejor me sabía, las que más me gustaban. Por ejemplo, a mí el bloque 4, que era de los borbones, del siglo XVIII, etc., no me gustaba absolutamente nada. Y de ese bloque 4, de hecho, solo me estudié el 4.1, que es esta pregunta de aquí, que luego hice en el examen. Pero de ese bloque, como no me gustaba, no lo hice. El de los ritmos cristianos tampoco me gustó del todo. Además, en Madrid hay uno muy conocido, que es el 2.4, que ese es terrible. Y tampoco me emocionaban, pues me iba descartando apartados. Entonces, los que no me gustaban y sabía que eran difíciles de, yo por lo menos darme a explicar, de cómo ponerlo, de cómo estudiarlo, pues lo descarté. Y en este sentido, me estudié los que más me gustaban. Y los que tenían un mapa mental más sencillo, mucho más claro, etc., etc. El ejemplo del 1.1, el paralítico-analítico, es claro, esa cuestión es obligatoria de estudiarse, vamos, es totalmente compulsory, porque es muy sencilla de visualizar, de escribir y desarrollar, y además es de las primeras que se dan. Pues bien, yo en este caso hice, creo que la de Reinovis y Godo, la de Conquista Musulmana, y estas dos últimas también. Simplemente con esa estrategia, un minimapa mental, me puse algunos vídeos para comprenderlo mejor, y saber desarrollarlo en el momento, porque eso lo llevaba, a lo mejor, mira, me acuerdo que, aquí en la segunda pregunta, creo que escribí cuatro párrafos, porque se dividía bastante bien, en los Emiratos y los Califatos, y a lo mejor por cada párrafo, llevaba solo tres palabras clave, llevaba tres ideas, y yo las desarrollaba en el examen, simplemente, porque es que no te da tiempo, a aprenderte textos, y textos muy desarrollados. Bien, ¿por qué primero hice esta parte? ¿Por qué? Porque son preguntas, que se pueden contestar muy rápido, y al final te aseguras cuatro puntos, de una manera, muy, muy, muy fácil. Entonces ya vas con esa seguridad, a las siguientes cuestiones. ¿Qué es lo siguiente que hice? Bien, lo siguiente que hice, fue decir, tema o comentario de texto, ya que es lo que más vale, y además porque tenías que quitártelo de encima, tenés que ser muy rápido en ello. En esto está claro, siempre que podáis, elegir el tema, siempre, porque ya está bastante bien preparado, el comentario de texto, tienes que pensar de más, pierdes el tiempo, te pones más nervioso, porque tienes que interpretar cosas en el momento, tienes que improvisar, y queremos asegurarnos la mayor nota posible. Entonces, yo en este caso elegí el tema, y concretamente, me coincidió con que era del siglo XIX, entonces ya iba de cabeza, porque yo, para la selectividad, solamente me estudié el siglo XIX, ya que podías ir con un siglo menos, por lo menos en Madrid, y ya sabía que iba a hacer la fuente del siglo XIX, y el tema del siglo XIX, o comentario de texto. Me podría haber tocado comentario de texto, en selectividad, y me habría fastidiado bastante, porque eso hubiera requerido más tiempo, más interpretación, pero ahí me pudo la suerte, y conseguí desarrollar el tema de restauración borbónica, que además fue uno de mis favoritos. Y yo tenía ahí bien mi desarrollo lineal, bien mis esquemas, y bien las ideas, y ya simplemente era soltarlo y contarlo. Y ya con los 15 últimos minutos que me quedaban del examen, pues fui a esta pregunta de aquí, la fuente localización cronológica, pues es lo que he dicho, es lo que ya he dicho al principio, clasifica la fuente, que si es fuente primaria, secundaria, es una imagen de qué, esto de la guerra de Cuba, de una de las fases en las que estaban luchando, y simplemente a partir de aquí, pues desarrollas el desastre del 98, con la guerra de España, entre España y Estados Unidos. Y simplemente haces mención a estas trompas, mientras que estás contando este desarrollo, según lo que tengas preparado en los temas. Y eso sería el examen de historia de España, que yo desarrollé el año pasado en selectividad. Y mejor desarrollado imposible, porque saco un 10. Compartidlo con que le vaya a ser útil, esperamos que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo de la serie sobre selectividad.